y qué tal amigos cómo están bueno hace bastante tiempo no hacía un vídeo hablándoles y en esta ocasión considero que es necesario ya que voy a hacer una serie de aclaraciones que si las pusiera al inicio del vídeo en forma de texto nadie las leería de todas maneras si te gustaría que haga este tipo de vídeos conmigo con más frecuencia deja tu like y comenta algún tema del cual quieres que hable bueno en esta ocasión voy a tratar un tema que ha creado y está creando bastante hype en toda la comunidad se trata sobre los tres invitados que irán a la internacional de la red bull batalla los gallos que se celebrará en perú como lo confirmaba juan hortile en una publicación que hizo en facebook y como ya lo habíamos asumido desde hace bastante tiempo este internacional tendrá 16 participantes cosa que no pasa desde la internacional de méxico 2008 en la que si hubo una nacional acá en ecuador ojalá haga una de nuevo aunque hay que ver el nivel que sale de la bdm pero bueno ese no es el tema ahora mismo tenemos ocho clasificados de argentina papo de bolivia shadow de cuba el ciudadano de chile droce de españa escone de panamá o de de perú jota y de república dominicana y en que van muchas personas pensaban que estos son los únicos participantes que van a ir sin embargo van a ver ocho más falta todavía el representante de colombia de venezuela de méxico de costa rica y además arcano que era como campeón defensor pero bueno si sumamos todos sólo hay 13 competidores así que la red bull va a invitar a tres existen algunas teorías sobre quiénes pueden ser los invitados pero eso ya depende de la red bull hoy te voy a presentar quiénes quiero que sean los tres invitados no voy a decir quiénes creo que van a ser los tres invitados ya que como dije anteriormente es bastante difícil de adivinar muchas personas no estarán de acuerdo con mis invitados o mis elegidos por así decirlo así que te invito a dejar cuáles serían los tuyos acá abajo en los comentarios así que bueno no me queda nada más que decir te dejo con los mcs y la copa la copa de vino para tomar con melancolía mientras recuerda su derrota Siempre quiere sorprender con su lenguaje Nombrando autores, nombrando personajes Si vaya a ser inteligente, sé inteligente en serio Deja Wikipedia y anda a sacar cuantos medios No se queja, pero el niño hoy se equivoca Te lo explico por idiota Soy el nitro que explico, pero hoy día ganó la poca Puedo hacerlo hermano, mi micro lo disloca Arrimar como este cabrón chico, lo hace cualquier idiota Por toda mi gente, hermano, así es como rapeamos Va por el chino, por el h y por el jano Por todos los cabros, por los que representamos Y por la gente que me apoya, hermano, que yo lo hago No hago bien entender todo y lo escribilla Siempre me critican por mis buletillas No hago bien en esto, si me lo bloqueo No me las hago porque con ellas te golpeo No hago bien esto de acá, tapá Ya salió el resentido empleado de Mustafá No hago bien en esto, el pendejo yo lo albino Doble tiempo, lo aprende de un argentino No hago bien en esto, muchas gracias No hago bien en esto, es la sentencia Un campeón mediocre que hoy te deja en evidencia Hoy voy a hablar bien de Mauricio con esta gente Mauricio no apesta, solo huele diferente ¿Son ignorantes o qué sucede? Mauricio no está bizco, los bizcos son ustedes Cabrón, mi amor por ti no es patraña Por eso tuve que limpiar tu reputación en España Yo soy un metrosexual de vida sana Pero él es un ejemplo cuando fuma marihuana El fucking king, un león No le teme a mis barras ni a las barras de jabón Él no es un vendido y no es una decepción No cobró por la batalla y no sale en televisión Es un cabrón, no sigue mis pasos No fue al club del italiano ni salió en sabadazo